Esta misma mañana Me he decidido a ser feliz Ya me aguanté mil veces Pero ahora sí ya me perdí Debes de cuidar Tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas Debes de cuidar Tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas Te voy a besar Los ojos Te voy a tomar Del pelo Te voy a hacer llorar De un beso Tomarás fuerte en mi mano Y te voy a besar A labio dulce Yeah, yeah Ya no me estás cansado de bailar a tu lado Poquito enamorado por estar junto a ti En esta noche de labios con los ojos cerrados Soy la gente pasando Y tú te acercas a mí Y sin pensar dos veces Tu corazón se acerca a mí La música es tan fuerte en que yo me acerco para oír Yeah, yeah Debes de cuidar Tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas Debes de cuidar Tus labios rosas que hoy van a besar Y me provocas Te voy a besar Tus ojos Te voy a tomar Del pelo Te voy a hacer llorar De un beso Tomarás fuerte en mi mano Y te voy a besar A labio dulce Yeah, yeah El equipo negro A labio dulce